En el momento que yo escuche, que hables mal de mí, te voy a cachetear. Y me vale verga. Y yo te voy a arrancar esas extensiones que tenés. ¿En serio? Aquí te las pongo, mi mamá. ¡No, no, no! ¡No las pongo! ¡No las pongo! ¿Qué? 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 Estúpida. No me conocés. No me conocés. No me conocés porque te voy a arrancar y te voy a romper la cara. ¿Ah? ¿Ah? ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Estúpida! ¡Estúpida! ¡Estúpida, cabrón! La voy a agarrar a coñazo. Y el amor. No me voy a quedar con esto. Espira. Quítate. Yur fue la que me vino a atacar. Lo único que yo hice fue defenderme porque yo no me dejo de nadie. Viniste a recuperar algo que ni siquiera tienes, pendeja. Eso es lo que te duele. ¡No lo conocés! ¡Hace menos de una! ¡Ah, eso es lo que te duele! ¡Ah, eso es lo que te duele! ¡Ah, eso es lo que te duele, maldita perra! Brandon, la ilusión que tenía con el brioche y Yur. ¡Jamás, mi amor! ¡Nexo! Yo sé que estás muy enojada por lo que pasó y que te estiró y que la verga. No le des el gusto para que todos empiecen a hablar. Creo yo que si tú te amarras los huevos y la ignoras, creo que le va a doler más a ella. Es el primer día y yo sé que no te vas a quedar con ese coraje, pero deberías de tú controlarte y decir, ¿sabes qué? No lo voy a... Que se controle ella porque si me busca, me va a encontrar. Por eso. Yo estoy tranquila. No me puedes cobrar hoy, ok, me quedo y me lo trago y me meto la lengua en el culo. Hoy no va a pasar nada porque ya me calmé, pero mañana no prometo nada ni los otros días que faltan. Entonces, que se agarre y que se cuide. Sí, cuídense todos porque los demonios andan sueltos. Y ya en la tablet, ya en la tablet. Que sea un ring de boxeo. ¿Te imaginas? En el lado izquierdo tenemos a Yur Genis, venezolana, pelo largo, con extensiones. Se levantó de buen humor, Yur, y esperemos que hoy no le esté rascando ahí para resolver eso que se quedó con el chile adentro. No te hagas, Brandon, te encanta que se peleen por ti. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Perdóname ayer por tratarte mal y estaba muy enojada, pero no estaba enojada contigo. ¿Cómo está tu morra? Entra, tranquila, solamente que ahí el detalle fue la agresión.